Margot Robbie estaría esperando su primer bebé al lado de Tom Ackerley Margot Robbie y Tom Ackerley encienden las redes sociales luego de que se filtraran unas fotografías en las que se puede ver a la actriz embarazada. La aclamada actriz se convirtió en una de las favoritas del público luego de que participara en la icónica película Barbie junto a Ryan Gosling en 2023. Recientemente comenzaron a viralizarse las supuestas fotografías en las que se le ve acompañada de su esposo, el productor Tom Ackerley. Mientras están de paseo en Italia, las imágenes rápidamente capturaron la atención de sus seguidores debido a que se le ve un top blanco que deja al descubierto su abdomen, mismo que se apreció un poco abultado. Esto rápidamente generó conversación en las redes sociales y se hizo tendencia el nombre de la protagonista de Barbie, pues sin duda fue toda una revelación ya que se desconocía que estuviera embarazada. Aunque la pareja no ha hecho ninguna declaración, la foto dejó al descubierto el baby dump de la actriz, lo que confirmaría que actualmente se encuentran en espera de su primer hijo. Tom Ackerley es un actor y productor británico de 34 años de edad. Ambos se conocieron mientras participaban en el rodaje de la película Sweet Francesa en 2013. Luego de esto comenzaron una relación de pareja, misma que los llevaría a contraer matrimonio en 2016, en una ceremonia privada en la que solo estuvieron familiares y amigos. La pareja se ha caracterizado por mantener su vida privada de la prensa y por supuesto del ojo del público, por lo que nos sorprendería que la noticia de su primer hijo habría quedado mantenerla en privado. De esta manera y tras 8 años de pareja, la actriz Margot Robbie y su esposo Tom Ackerley se suman a la lista de famosos que este año emocionaron a sus seguidores tras anunciar su embarazo. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios. ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exaFM.com y descargar nuestra app exaFM porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡PONTE EXA!